Pero la orden de combate está a la calle de los revolucionarios. En mi inocencia, hasta el 11 de julio, yo creía que las Naciones Unidas podía quedarle algo de respeto como institución. Pero lo he dicho muchas veces, son unos desvergonzados. No puede quedar absolutamente nadie en este mundo que no sea consciente de que en Cuba hay una dictadura. Y de que este señor es un asesino confeso que ahora, con un traje que probablemente con su costo se alimente a un barrio entero de Ciudad de La Habana por un mes, asiste como presidente pro-témpore del Grupo de los 77. Así lo anunció la presidencia de Cuba de manera oficial en esta página. So, Miguel Díaz Canel, el esbirro, el asesino que hereda la presidencia de esa dictadura cubana de más de 60 años, está paseándose por las calles de Nueva York y de manera increíble para mí, yo, al menos yo, no he tenido la suerte de encontrarme con un solo video aquí, en esta plataforma, censurando, denunciando, tanto descaro. Dice la nota de prensa, serán días en que la representación de la isla podrá compartir su experiencia en el enfrentamiento al COVID. ¿En serio? Será el octavo orador en un evento donde se tocarán temas cardinales para el planeta, como son la ejecución de la Agenda 2030. Y tú sigues dormido, acompañado por su primera dama, representación del MinREC y el máximo titular del Ministerio de Salud Pública. Y además su agenda, pues, también concibe intercambio con personalidades de la vida civil de este país. Y para nada me extraña que se reúna con Biden a ver cómo se reparten las ganancias de todo este relajo que están armando con todo el tráfico en la frontera, las ayudas y todo lo demás. Miami, abre los ojos. Si tú crees que todo lo que ha pasado en los últimos meses es fortuito, no. Biden, en su bobería, te va a cobrar centímetro a centímetro ese voto republicano de las elecciones de medio tiempo. Ahora que Biden haga lo que le dé la gana, bueno. Que Canel se restriegue delante de nosotros y se ría de nosotros, bueno. No, pero que yo no vea una ola de cubanos protestando por la presencia de ese asesino en este país, no lo puedo entender.